... ...que a su vez... ...está aquella major... ...está en venda... ...no era presentación del disco, pero bueno... ...el disco tocó la puerta y... ...tuvimos miedo luego... ...pasatiempo... ...no queremos jugar nosotros... ...pasatiempo... ...pero ya no tenés esto... ...señorita Bertaroli... ...basta de fotos de abajo... ...que me salen a correr así... ...a recomerla... ...un poco... ...está grabando... ...está grabando... ... ...y... ...y... ...que hacen los paparrón... ...con todos los... ...que... ...y... 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 ...no... 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 ¡Está bien, Juanfito! ¡Está bien, Patrícia! ¡Es dímido! ¡Dímido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!